Llegamos a la gran final. Los muchachos comienzan abrazándose, pero en un rato se van a matar. Tata versus Wolf. Una final inesperada para muchos, pero muy merecida para ambos. Comience la capela. Ok. Bueno, lo dije hace un rato, yo formo parte del todo como ustedes, pero creo que muchos saben que soy un peleador de la vida. Sí. Y como dijeron en el hashtag, es una locura que esté acá. Entonces creo que hoy podría tocarme, ya que es la segunda vez consecutiva. Es cierto. No quiero dudar de vos como representante, porque ya te tuvimos, y tampoco quiero decir que no lo harías de forma competitiva. Ajá. Pero están buscando al mejor competidor de Argentina para ir a una internacional de Red Bull, no a una reunión de las Naciones Unidas. Vos dijiste que te bancaste los golpes de la vida. Yo soy uno de ellos. Uno solo equivale a una estampida. Uff. Y obvio que voy a ser constante, porque la primera vez no, pero esta vez sí voy a ser su representante. Lo fuiste también. No viajó. Representaste a todos los freestylers. Viajaste a España y grabaste un disco que no escuchó nadie. Pero... O sea, no viajó a una internacional. Sí para grabar el disco. Si vos decís que sos un golpe en mi vida, no vas a ser la primera. Si llegué acá con 27, tata, pegá lo que quieras. Claro, porque ¿sabés cuál es la vitalidad de la fuente de mi madurez? ¿Cuál? Es que yo te pego y tenés que volver acá por tercera vez. Porque no vas a pasar. Y sí, el disco no lo escuchó nadie, pero eso no es ningún problema. Porque acá nos importa bien un carajo los temas. No. ¿En serio? Pensé que los temas formaban parte del hip hop. Vos hacés temas, yo también, vos también. Es más, hasta Tiago está preparando su disco. Sí. Entonces sí importa. Pero ahí es donde te das cuenta que no todo el mundo puede ser Moisés haciendo que las mentes sean como el mar y que se abran. Sí. Tanto golpes de violencia, golpes mentales, golpes de la vida. El ignorante siempre va a pedir violencia si no puede con la palabra. Pero tú ves tremenda que te cabió. Los temas sirven fuera de acá adentro, acá no. O sea, vos podés tener cien millones de reproducciones que te las metés todas en el orto si no acotás al final de las terminaciones. ¿Cómo? Ok, te lo pongo de esta manera, ¿sí? Si vos fueras un niño pequeño y te cuentan una historia de terror y yo fuera un monstruo, es normal que vos me temas. Sí. Ok. Si el premio de Red Bull fuera como el tuyo, grabar una barra con cada uno de los competidores, eso sería ser un tema. Sí. Es más, creo que en las rondas anteriores había un concepto acá, ¿no? Sí. ¿Eso no es un tema? Sí. Entonces me parece que sí, de eso se trata el tema. No, sos medio pelotudo y no hacés distinción. Uno es un tema, otro una canción. Pero pasa que la palabra se usa para el mismo significado, pero como vos sos medio corto, te quedás quebrado. Amigo, sí, pero usé una sola palabra y te di distintas definiciones. Es más, creo que hasta la RAE me está pidiendo explicaciones. ¿Cuál es el problema que le digan temas líricas, canciones? Si aún así estoy nombrando algo de afuera, trayéndolo adentro y así ganando competiciones. Última. ¿Y se enredaron en ese debate? Hasta acá ganaste. Llegó el momento en el que vos mismo, con vos mismo te encontraste. Sí. Te miraste y dijiste, ¿qué es lo que voy a hacer? Si al fin y al cabo no tengo lo suficiente para poder trascender. Tiempo. Ok. Las cosas que dice, parece que se lo dice a uno mismo, como que calan bastante. Lo dice con una seriedad que las vuelve profundas. Uno, díselo. Y es que a ti te flasha, la copa no le interesa, le interesa el respeto de la batalla. Sí. Esa cosa es la que tira el agua, aguantando la fuerza que estalla. Sí. Me cago en la televisión, somos muy pocos. Hoy entenderás cómo nos miran todos estos ojos. Y somos testigos de hacerlo por placer, de utilizar esta energía y el poder. Me cago en los emoticones. Nos ponen cosas para demostrar que hacemos improvisaciones. Sí. Pero en realidad vos sabés cuál es la verdad, que somos excelentes y nos dan la libertad. Pero todo el tiempo hay que ponernos algo, porque si hacemos nos corrigen, pero sigo. Sin embargo, si alguno tiene alguna preocupación conmigo, que venga de frente y que sea testigo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si las imágenes fueran lo contrario, también lo podría mostrar. Pero me cago en esta puta imagen. Sigo con la música y encuentro este viaje. Algún día tomarás un sorbo de arrepentimiento y la copa será para brindar con tus hermanos. Los ojos de todo el mundo que nos está viendo. En la pantalla no se transmite esto, hermano. ¡Tiempo! Ahí creo que a Tata le quedaron algunos patrones medio flojos. En cuanto a aprovechar la temática, ¿no? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Yeah, 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 ok. Beso una cajita feliz. Ese es el premio de que representó el país. El emoticón que te tocó antes MC. Es mi cara escuchándote rapear. Así. ¡Oh! 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 Tata está enojado, ¿eh? Que rima el ratita. Es más, ve el que entra el suplente que respeta. Porque sería un Z. Z, 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 Z. ¡Oh! Me duermo escuchándolo. Es más, le doy vuelta pensándolo dentro del embolo. ¿Ves el paquete? Y tenés la sorpresa. Esta no es una masacre. Esto recién empieza. ¡Última! Ok. Última ya me dormí. Te juro que lo escucho y me perdí. Es más, parece un gameplay. La vida te ha golpeado y a mí también. Yo no necesito un sensei. ¡Tiempo! Ok. Bueno, Wolf usado. Mejor los emoticones. Díselo. Por mi germu, por mi hermano y también por mi vieja. Voy a ganar y que acá no quede ninguna queja. En serio todo el tiempo haces rima compleja. Sos competidor, no un psicólogo de pareja. No soy psicólogo de pareja, pero voy a unir tus dos polos y vas a ver lo que eso refleja. Toda tu familia está sentada observando cómo te paso por arriba y te quedás llorando. ¿Ves que sos un idiota, un pelele? El polo positivo con el negativo se repele. Así que no podés unirlo, nene. Negativo por negativo es más. Eso no te conviene. No, no, Wobo. El positivo y el negativo son lo mismo de una misma línea entera. Por eso si los uno forma este lindo círculo de todas las trompadas en la cara que te espera. Oh, una línea entera de la hipocresía. Qué zorra, pero sos un profe de geometría. No me jodas. Por favor, te vas a la primera. Te gano en freestyle. Y si querés piña puto, te espero afuera. Dale. De esa le hiciste 20 veces, Wolf. ¿Qué playas? Si después salís afuera y no te la aguantas. No te vengas con esa porque vas a perder. Y si querés te gano afuera, también te doy de comer. Uh, así soy yo. Porque para ganarte en el freestyle es re sencillo. Que no te esperas fuera, me quedo adentro toda la noche. Y a ver si no te escondés dentro de tu coche. Si no tengo coche, boludo, qué flasheás. Yo me manejo con dos patas y así caminé en underground. Pero si vos tenés ganas de cagarnos a trompada, significa que con palabras no te la podés aguantar. ¡Hola! Si vos caminaste, ¿por qué jugás mi caminar? Si los dos caminamos el mismo planeta a la hora de rapear. Si vos tenés tu lugar y yo tengo mi lugar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, ¿sabés qué estaría bueno? Que en vez de citar una frase, inventes una en este terreno. Porque si me pongo a citar a otro forro que lo escribió, es la misma mierda en el compás que así quedó. Ah, perdón. En serio, quedé como un cretino por en la final argentina citar un texto argentino. No sabías que era un anti. Mejor aproximado como vos, a rapear como un rapper yankee. Última. Un rapper yankee, hermano. Nosotros hicimos los yankees rapear en castellano. Así que estaría mejor que te metas en el pantano y que veas como lo alto lo vuelve ya. ¡Tiempo! 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 Esa respuesta se notó muy al momento. Muy natural, espontánea. Hizo que me pusiera los lentes de pisidata en un segundo. ¡Uff! ¡Uff! Esta batalla ha sido un tanto elegante. Por las ideas que se han lanzado, las palabras que se han lanzado. ¡Uff! ¡Está picante! No ha sido demasiado sangrienta, pero se ha tenido momentos intensos. Y ha pasado volando. Ya estamos en el final. Los jueces tienen que tomar una difícil decisión. ¡Estamos ready! ¿Qué es lo que viene ahora? Vení, Damiancito, por favor, te lo pido. Un último round, ¿no? No, ya todo está listo para la votación. ¿Qué? ¿Ya hay ganador? El jurado tiene una decisión a la cuenta de cinco, cuatro... O podría ser réplica. ...tres, dos, uno... ¡Ajá! Réplica. Algo me decía eso. Esto es una réplica. Tres, dos, uno... Tiempo. Es más, vas a quedar muy desacomodado. Ya sé lo que vas a hacer, está cantado. Siempre haces lo mismo cuando quedás cacheteado. Te acercás y bardeás al jurado. Todavía ni me moví, estás prediciendo. No, no me anulaste nada. Yo te estoy compitiendo. Es más, creo que entre vos y yo hay un abismo. Porque decir que tu rival hace lo mismo, eso no es hacer lo mismo. No, 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 porque yo nunca me quejo. Yo desde que soy pendejo pierdo y vuelvo. Nunca tengo que andar buscando excusa externa. Vuelvo a mi casa y me interno en mi caverna. Amigo, escuchate y repensala. Acabás de quejarte diciendo que dije que te quejabas. Eso es una queja. Entonces te quejaste, men. ¿Cómo va a dar el 50 si estoy dando el 100%? No, no es que estoy dando el 100%. Es que vos siempre buscás la quinta pata al gato cuando no lo encontrás. Pero en realidad la flasheás. ¿Y quién sos? El que nunca se da cuenta que el error lo tenés vos. No se lo rapeamos con dicho, reconocelo. Yo le busco la quinta pata al gato y vos por lo visto buscás más huevo que pelo. Pero está bien. Lo hacemos dicho dentro del 30 nicho. Dos mueren. Uno por el freestyle, otro va al nicho. No, no te entendí un carajo. Sinceramente debería responderte algo. Voy por el camino largo, no por el atajo. Porque el camino largo me dará la experiencia. Y tarde o temprano caerás muy, muy duro en esta competencia. Mirá, amigo. Un chileno diría que tu argumento es refome. Un argentino te miraría a los ojos y diría que es reciome. No entiendo todavía tu lírica y cómo se componen. Porque que vos no tomes un atajo no significa que otro rapero lo tome. No, no. Sabes lo que te digo yo. Que uso la perseverancia. Muy bien. El camino largo, la paciencia, la elegancia. Es esa esencia que tengo en la competencia. La cual vos no podés tener ni estando a distancia. Amigo, yo también la uso. Perdí una final. Con el trueno que está acá y estoy parado haciendo freestyle. Y si pierdo esta, el año que viene me van a ver acá. Representando a mi vieja, la paternal y la CMK. ¡Claro que sí! Buenísimo, buenísimo. Andá sabiéndolo. Ahora sentate ahí, mandale un mensajito. ¿Se pudo? No. Así que disfrutalo y tomate el palo. Que haber competido conmigo es tu mayor regalo. Amigo, competí con vos y me chupo un huevo. Te cabió. Vine a ganar por competencia, por rap y por hip hop. ¿Querés que me sientes? Te hago caso. Me voy para el sillón. Visa, corriente. Que el año que viene es que va a votar acá. Voy a hacer show. ¡Tiempo! Ok. Hoy han jugado bastante con la Luisa. Creo que Cacha hasta le quita la gorra y todo eso. Perdón, Visa no conmojo. Un parado. Un parado al lado del otro. Le pidió perder un 10 segundos después. Y la cosa estaba muy reñida. A estas alturas creo que puede ganar Tata. Estoy disfrutando la batalla. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ganó Tata! ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Oh, Dios mío! ¡Felicitaciones, Tata! Por ahí también está Wolf recibiendo un abrazo. Sí que se lo merece. Amos merecen unas felicitaciones. Todos los chicos han estado muy bien. Me ha encantado esta Red Bull Argentina. ¡Wow! ¡Están entregando la medalla! ¿Cómo va? ¡Increíble! Es el año de los bicampeones. Así es simple. Es el año de los bicampeones. Los planetas se han alineado o algo pasa. ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Wow! ¡Tenemos bicampeón! ¡Tenemos bicampeón, papá! ¡Ja! ¡Wow, Tata! Ha sido una jornada intensa. Creo que casi nadie antes que comiencen las batallas esperaban a un campeón como Tata. Muchos se la daban a Stuart y a Akru. Que, bueno, se tuvieron que despedir en la primera ronda. Y ha sido una Red Bull impredecible. Por ese lado. Creo que Tata es un gran exponente y seguro en la internacional su coherencia va a lograr mucho. ¡Gracias por llegar hasta aquí en el video! ¡Un abrazo! ¡Y mucho rap! Esto es de todo y rap. Una mezcla perfecta, espectacular. Y es que esto es de todo y rap. Mi forma de vida no puede parar.